bueno pues aquí estamos haciendo sushi raza mire ya tenemos aquí los rollitos ya para freírlos estamos haciendo sushi de camarón y vamos a calentar este sartén para echarle el aceite para freír vamos a hacer aquí el último que nos queda ya nos queda muy poquito un poquito arroz vamos a ver si nos sale aquí el último que vamos a preparar el último sushi estamos haciendo aquí para vamos a ver si sale ya casi no queda muy mucho arroz queda muy poquito a veces que no va a alcanzar para para hacer este otro el último que nos queda vamos a ver creo que no nos va a salir no nos va a salir ya se acabó el arroz vamos a tratar de que a veces sal en que sea delgadito de arroz aquí los sobrinos que harían sushi a veces les gusta como yo lo preparo yo no soy un experto para esto pero a veces le hacemos la lucha miren vamos a tratar de que quede bien este último que ya nos estamos aquí buscando los poquitos que quedó de arroz ahí quedó muy poquito que no va a salir muy bien pero no le hace ahí como lo sale vamos a hacer un poquito de aguacate para ponerle un poquito de aguacate un poquito de aguacate bueno esto lo voy a dar vuelta esto lo que vamos a empanizar esto lo que vamos a empanizar miren miren nosotros vamos a poner aguacate, pepino y lo que vamos a poner tenemos que hacer tenemos aquí el queso filadelfia crema o no se como de nombre crema vamos a ponerle todo porque ya es el último, ya se nos terminó el arroz, vamos a ver cuánto aquí tenemos el camarón, tenemos precocido el camarón, miren, hay que ponerle mucho para que se termine aquí vamos a ponerle un poco para que se termine, este sí lo vamos a dejar, ya fue todo el arroz que nos sobró ya no quedó más, así lo vamos a hacer, aquí ya lo tenemos todo, miren, ya enrollado, ahorita lo vamos a no se pegará, aquí lo voy a poner arriba, ahora le voy a echar la manteca ahí para que se vaya calentando para freír el aceite, aquí tenemos aceite echárselo todo para que se está pidiendo, ahorita que lo freímos, lo vamos a freír no está caliente porque está acá, vamos a esperar que se caliente el aceite para freír los aquí tenemos, aquí tenemos, esto lo vamos a poner aquí para, para empanizarlo aquí tenemos esto, el que lo empanizamos nosotros, se llama panko, este me gustó cómo queda empanizado Vamos a ver si podemos en este plato Vamos a esperar un poquito que se caliente bien la manteca para echarlo Para freírlo Aquí tenemos la manteca Esto lo voy a quitar por aquí Ya no lo vamos a acestuar Tampoco Ahorita voy a limpiar aquí Esto ya no lo vamos a necesitar Esto lo voy a poner para acá Esto lo voy a quitar de aquí Bueno gente, ahora si vamos a empanizar los rellitos de sushi Ya está listo el aceite Aquí ya tenemos uno preparado Le dejamos echarlo a freír A ver si no me quemo Miren Ahí está Aquí vamos a quitar de cerdo Aquí vamos a quitar de cerdo Vamos a pasarlo aquí por el huevo que tenemos Hay que bañarlo bien bañadito para pasarlo por el palco Aquí miren Aquí miren Esto si se hace Yo lo hago así No soy lo de más gente común Los preparen Pero esto es lo que yo hago Hay que llenarlo bien de pan de este mobrillo Vamos a pasar de hierro Vamos a quitar de que se hace Vamos a quitar de un poco Vamos a quitar de un poco así lo vamos a freír todo así bien freído vamos a poner otro aquí otro más que nos vayan a quemar porque está muy caliente el aceite hay que pasarlos todos así es el mismo el mismo proceso para toda gente hay que estar bien por todos lados que no quede nada de sin echarle el pan molido el panco este se llama panco pan comido a ver, vamos a echar otro además que ahora lo voy a echar con esta porque ahorita me metí el dedo en el aceite ahí está miren como van quedando bien bonito creído ya dorado así todo lo vamos a dorar todo y así van a ir todos ahorita volvemos un rato más ya que lo tenemos todo dorado para cortarlo en rodajas ahorita volvemos ya estamos aquí miren como nos quedó el chuchel ya lo estamos cortando aquí en rodajas así es como nos quedó gente el cuchillo le falta fino porque no corta muy bien ahí estamos haciendo lo que se puede el cuchillo no quiere cortar muy bien miren miren como nos estamos aquí acomodando No quiere Ahí está, hombre Después lo vamos a cortar Todo, aquí están bien A ver cómo le faltaba Que no quedó muy bien Con este cuchillo A ver si corta A ver si pasa mejor este Este tiene cerrocho A ver si no se le va a quedar Ahí está, hombre ¿Cómo se mira? Ahorita que le corten todo Vamos a ir mostrando Cómo nos vamos a comer Aquí Hicimos un aderezo Para acompañarlos Ahorita les voy a mostrar ¿Cómo lo vamos a comer? Hasta que toman los niños A ver si les gusta Porque no No sé cómo nos va a quedar hoy Cómo nos quedó Ahorita volvemos A ver si les gusta a los niños Una bañera Mira, abracito Abracito ¿Tienes más de rato? No, 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 no La salsa Espérate, espérate ¿Si le irán a gustar la salsa o así se lo van a comer? Yo me lo quiero comer con salsa ¿Salsa? Hola Yo quiero el ciclo Deja, voy a traer un platito Deja, voy a traer un platito Deja, voy a poner un poquito Marcos Marcos y el que comparte Ahí está No, 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 no No, 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 no No, no Vamos a le darme Two O ¿Ya se ven? ¿No traes crema? ¿Por qué? Yo lo voy a probar con crema, a ver A ver, está bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Ay no! ¡Está bueno! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Vamos, hermano! ¡Es arroz! ¡Ahí estamos, te duro!